Como habla la Biblia de la salvación, la Biblia habla de la salvación de varias maneras diferentes, pero el mensaje central siempre es el mismo, Dios ofrece el perdón y la vida eterna a todos los que ponen su fe en Jesucristo. Aquí hay algunas de las principales formas en que la Biblia aborda este tema, la salvación por gracia. La epístola a los Efesios nos dice que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, Efesios 2.8. La salvación no es algo que merezcamos o que podamos ganar por nuestros propios esfuerzos. Es un don gratuito de Dios, ofrecido a todos los que creen en Jesús. Por ejemplo, tomemos la historia de Saqueo, un odiado recaudador de impuestos que se subió a un árbol para ver pasar a Jesús, Lucas 19, 1, 10. Aunque Saqueo había llevado una vida de pecado y deshonestidad, Jesús lo recibió con gracia y declaró que la salvación había llegado a su casa ese día. Saqueo no tuvo que hacer buenas obras para merecer la salvación, sino que simplemente respondió con fe al amor y la gracia de Jesús. La salvación por fe, la Biblia enseña que somos salvados por la fe en Jesucristo, y no por nuestras propias obras. Romanos 3.28 declara, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nuestra fe en Jesús y en su sacrificio en la cruz es lo que nos trae el perdón y la vida eterna. Tomemos el ejemplo de la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con perfume, Lucas 7, 36-50. Aunque había llevado una vida de pecado, Jesús declaró que su fe la había salvado. Su fe en Jesús y su amor por él fueron más importantes que sus pecados pasados. La salvación por arrepentimiento, la Biblia enseña que para ser salvos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos de ellos. Hechos 3.19 dice, arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. El arrepentimiento implica reconocer nuestro pecado, apartarnos de él y volvernos a Dios. La historia del hijo pródigo en Lucas 15, 11-32 ilustra bien este concepto. El hijo reconoció su error, se arrepintió y regresó a su padre, quien lo recibió con amor y perdón. De la misma manera, cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y nos volvemos a Dios, él nos recibe con gracia y nos perdona. La salvación por Jesucristo, aunque la Biblia habla de la salvación de diferentes maneras, el mensaje central siempre es el mismo, Jesucristo es el único camino a la salvación. Juan 14.6 declara, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es por la fe en Jesús y en su sacrificio en la cruz que recibimos el perdón y la vida eterna. La historia de la mujer samaritana en Juan 4, 1-42 muestra cómo Jesús ofrece la salvación a todos los que creen en él, sin importar su pasado o situación. Aunque esta mujer había tenido una vida difícil y había cometido errores, Jesús la recibió con amor y le ofreció el agua viva de la salvación. En resumen, la Biblia habla de la salvación de varias maneras diferentes, pero el mensaje central siempre es el mismo, Dios ofrece el perdón y la vida eterna a todos los que ponen su fe en Jesucristo. Es por la gracia, la fe, el arrepentimiento y el mismo Jesucristo que recibimos este maravilloso don. Oración por la salvación, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito de tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Ahora te recibo como mi Salvador y Señor. Perdóname, límpiame y dame vida eterna. Ayúdame a seguirte y servirte todos los días de mi vida. Gracias por tu amor y tu salvación. Amén.